La verdad es que nos ha venido muy bien a todos y más que nada a las chicas jóvenes porque estos cascos que han aparecido nos permiten hacer quimioterapia sin que las chicas pierdan el cabello con lo cual nos parece que para la forma de verse de la paciente está muy bueno Esto se fundamenta en que si uno congela el folículo piloso, el cuero cabelludo no llegaría la medicación al folículo y evitaría la caída del cabello La verdad que esto lo hemos probado y nos ha dado resultado Ahora esto tiene toda una técnica de aplicación y de desarrollo mientras dura la quimioterapia que es todo un sacrificio, tiene que hacer el paciente más la gente que lo ayude Pero la verdad que los resultados son muy buenos Mi nombre es Gabriela Flores, yo he sido la primera en usar los cascos y hace que uno pueda transitar este camino que es difícil con otra actitud A ver, como lo dice el nombre es quimio con pelo Uno puede terminar el tratamiento con su pelo Y eso sobre todo a las mujeres que nos resulta muy importante Uno dice el pelo crece, sí por supuesto que el pelo crece Pero a nadie, nadie, ninguna mujer sueña con verse pelada sinceramente Entonces esto la verdad que creo que es muy importante y la idea nuestra es difundirlo Que no quede entre dos o tres personas Que todas las mujeres que en algún momento de su vida pasen por esto puedan tener acceso a usar estos cascos Conseguí a través de internet comunicarme con Paula Estrada que es la creadora de quimio con pelo en la Argentina que ella trajo este tratamiento Ella se hizo una quimio en Estados Unidos con otro tipo de casco y le resultó y cuando llegó acá a la Argentina tuvo que volver a repetir una quimio y no tenía los medios ni la máquina como en Estados Unidos Entonces ella muy ingeniosamente encontró estos geles y ella creó estos cascos con esa cantidad de geles y lo probó en ella y a ella le funcionó y ella lo empezó a transmitir a través de Facebook y demás y yo me pude contactar con ella y ella me garantizó que si lo hacía correctamente primero tenía que ser un tipo de cáncer porque no en todos los cánceres en cáncer de mama funciona en todos los cánceres sólidos funciona y bueno, ella me transmitió todo todo como tenía que hacerlo y empezamos a probar Entonces nos contactamos con ella ella nos trajo sus cascos porque ella había terminado su quimio y nos transmitió tal cual lo teníamos que hacer al tratamiento y bueno, tuvimos la suerte de que funcionó lo hicimos tal cual nos indicó y la verdad que yo siempre digo la mirada del otro cuando uno está pasando por este tratamiento porque es un tratamiento para sanarse porque es salud lo que uno va a buscar con un tratamiento oncológico la mirada del otro es difícil es dura entonces cuando uno lo puede llevar con su pelo aunque sea menos, menos cantidad porque se cae un poquito pero está el pelo es distinto porque uno puede seguir haciendo sus actividades ella podía seguir yendo al gimnasio al almacén y nadie se daba cuenta que ella estaba haciendo un tratamiento oncológico Bueno, el casco lo que hace es congelar el folículo del pelo por intermedio del frío al congelar el folículo cuando la droga empieza a pasar por tu cuerpo cuando llega el folículo no lo puede quemar porque está congelado ese es el fin del casco por supuesto que el casco más allá del uso antes, durante y después de la quimio hay otros cuidados más con el tema del cabello como por ejemplo no teñirte no plancharte el pelo no brushing o sea, nada que agreda al folículo hay que cuidarlo mucho pero vale la pena porque son tres meses y terminás con tu pelo estos cascos estos cascos son unos geles refrigerantes que se ponen en un freezer ¿sí? y lo tenés que colocar media hora antes de que comience la quimio y bueno y los tenés que colocar durante el tiempo que te están pasando la quimio y una hora después ¿sí? y bueno y lo bueno es que estos geles como ustedes verán acá el gel por más que esté congelado nunca se pone duro como una piedra ¿sí? entonces siempre va a tomar la forma de la cabeza lo ideal es que estén bien armados con la forma de cada cabeza ¿sí? para que el frío llegue perfecto a todos lados y de esa forma impedir la caída se hace con el pelo suelto y mojado mojado es fundamental porque de esa forma traspasa mucho más el frío mucho más rápido ¿sí? llega mucho más fácil al cuero cabelludo terminás la quimio con pelo y si la terminaste con pelo ya no se cae porque a ver una vez que te terminan de pasar la droga o sea que ya no te haces más tratamiento ya no hay más droga en tu cuerpo o sea te quedan los restos que lo vas eliminando de a poco pero ya está una vez que termine el tratamiento yo por ejemplo esperé un mes más o menos aproximadamente y ya volví a teñirme a hacerme todas las cosas que me hacía siempre tenemos varias pacientes que lo hemos probado nos ha dado resultado y de esas pacientes que lo han probado se ha armado un grupo este grupo es el grupo de los cascos que le llaman vulgarmente aquí en el instituto y son las que llevan adelante son las que han desarrollado la técnica la que permiten la implementación y es a quien nosotros nos ponemos en contacto los pacientes que van a iniciar los ponemos en contacto con este grupo y a este grupo le arman toda la logística para que se puedan usar estos cascos esto empezó más o menos hace unos dos años con un equipamiento bastante sofisticado que consiste en refrigerar todo el cuero cabelludo vienen hoy unos equipos que a nivel nuestro son inaccesibles en san juan han iniciado algunas mujeres pero también lo pueden iniciar hombres esto también recomendable para niños o no no tengo experiencia con niños la oncología se divide entre la oncología pediátrica y la oncología de adultos nosotros aquí en el instituto hacemos solo oncología de adultos con lo cual niños no tengo experiencia por el principio me parece que es lo mismo lo podría hacer hombres mujeres o niños el principio es congelar el cuero cabelludo tratar de que el cuero cabelludo esté lo más frío posible yo creo que sí que es aplicable a todo el mundo no afecta en nada el tratamiento para nada no tiene nada que ver con el tratamiento se ha probado inclusive ya hay trabajos publicados en relación a estas máquinas que se probaron y la verdad que no no hay nada que nos diga que no lo podemos usar o sea si lo podemos usar lleva toda una logística que está muy buena y que lo manejan muy bien estas chicas cuanto a la calidad de vida o al estado de ánimo de sus pacientes ¿cómo lo ha podido ver? yo creo que mejora mucho o sea me parece que desde que uno hace oncología la oncología se relaciona con la caída del cabello o sea te hace el tratamiento y te quedas pelado desde el punto de vista médico que alguien tenga o no tenga pelo la verdad que no nos cambia en nada pero creo que a la imagen personal y más de una chica joven inclusive hacia afuera o inclusive en su propia casa con sus hijos y todo que ya tenga los pelitos puestos me parece que mejora mucho su calidad de vida con lo cual si logramos mejorar la calidad de vida creo que también mejoramos la tolerancia a los tratamientos entonces nosotros desde la fundación lo que queremos es uno de nuestros objetivos es acompañar a todos los pacientes oncológicos adultos de la provincia desde el momento del diagnóstico durante el tratamiento para apoyarlos para brindarles apoyo bienestar digamos para favorecer la parte anímica fundamentalmente y de esa manera poder ayudar a la respuesta al tratamiento la fundación funciona ahora en la calle Sarmiento 92 Norte en planta alta al lado del instituto San Marcos y estamos en el horario de tarde pueden contactarse con nosotros y el teléfono el celular es 264-472-0909 ahí se contactan y por mensaje o llamada les brindamos la información que necesitan y el teléfono y el teléfono y el teléfono y el teléfono Gracias por ver el video.